Que yo no soy el amor de tu vida Pero lo eres para mí Sin embargo, la que me quería La desprecie por ti Cuando te vi Por tu cara tan linda Por tu cuerpo sin igual Fui perdiendo control de mi vida Hoy me miran llorar Tú te llevas de mí Lo mejor de mi vida Yo me llevo de ti Lo que quisiste dar Viviste junto a mí Un amor de mentiras Yo viví junto a ti Un amor de verdad Cuando te vi Por tu cara tan linda Por tu cuerpo sin igual Perdiendo control de mi vida Hoy me miran llorar Tú te llevas de mí Lo mejor de mi vida Yo me llevo de ti Lo que quisiste dar Viviste junto a mí Un amor de mentiras Yo viví junto a ti Un amor de verdad Un amor de mentira Un amor de verdad Gracias.